Muy bien, continuamos con la información de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias Paso. Pues les tengo invitados en esta oportunidad, música, con nuestro amigo Bianco Vélez, que está en la ciudad de Cali, a quien le damos la bienvenida porque nos viene a presentar su nuevo trabajo musical. Pues Bianco, mi hermano, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio tan increíble, gracias por sacar el tiempo. Vale, hablemos un poquito de Bianco. ¿Quién eres tú? Bueno, Bianco Vélez es un joven apasionado por la música, por el arte. Es una persona con el corazón humilde, con una esencia maravillosa que quiere dejar en el corazón de muchas personas a través de mis letras, a través de todas estas canciones. ¿De dónde ese gusto por la música? ¿Familia? No sé. Bueno, realmente todo esto empezó con mi familia. Mi familia me ha apoyado. He tenido la oportunidad de estar con mis padres desde el inicio de esta carrera musical para luego poder llegar a un grupo maravilloso en mi vida, que es un sello musical que se llama Black Bear Music desde Miami, junto con mi manager actual, que es Pablito Press. Vale, que chévere. Bueno, nos viene a presentar tu nueva canción, Amor en Ruinas. Hablemos de eso, Bianco. Amor en Ruinas es una canción de la historia de un joven que está pasando por una tusa por la ruptura amorosa, donde busca refugiarse en las fiestas con sus amigos, donde se da cuenta que de amor nadie se muere, que hay cosas más importantes en la vida por las cuales estar agradecido, y es el acompañamiento de todos sus seres queridos alrededor. ¿Con quiénes trabajaste? ¿En lo que es video, audio? ¿Quiénes se acompañaron? Bueno, trabajé aquí en la ciudad de Cali con un grupo de jóvenes súper talentosos que copiaron mi idea. Se grabó aquí en la ciudad de Cali. En la producción musical estuvo directamente Black Bear Music. En el mix estuvo Andrés Black Bear, que es el director del sello. Siempre me estuvo acompañando. Grabamos en Medellín. Y una persona muy importante que le hizo también el máster a The Weeknd, David Kuch. También lo hizo para la canción de Amor en Ruinas. Entonces llegué hasta una liga internacional y la verdad me siento muy feliz por eso. Qué bueno, bueno. 2024 proyectos. ¿Qué tienes para este año, Bianco? Bueno, estamos muy felices de poder en este momento estar sonando en emisoras nacionales. Estamos en todo este tema de medios digitales y la idea es seguir, seguir inundando todas las redes, todas las plataformas, seguir sonando en emisoras con estas dos canciones que ya tengo, que es Hasta que vuelva a Si Amor en Ruinas. Y que se viene, seguir sacando las canciones del EP que estamos trabajando, poco a poco. Y bueno, posibles colaboraciones también. ¿Cómo has visto recibiendo a la gente con tu trabajo, Bianco? Bien, muy bueno, muy bueno. Las personas se han conectado mucho con mi música, se han identificado mucho por las letras. Considero que cuando compuse o trabajé estas canciones, traté de meter una energía que las personas pudieran sentir muy real, de parte de mi esencia. Y lo he logrado. Entonces, he dejado en el corazón de muchas personas un mensaje muy bonito a través de mis canciones. Vale, ¿cómo sabemos un poquito más de tu trabajo? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Te pueden encontrar como Bianco Vélez, en todas las plataformas musicales y en las redes sociales también. Vale, mi hermano. Un saludo para la gente de paso. Bueno, quiero darles un saludo a todos, que se sigan conectando con mi música, que dediquen estas canciones mías, que puedan llevarlas a todos lados. Si están trabajando, si están estudiando, si están con sus amigos, parejas, cántenlas, disfrútenlas. Y espero ser un punto de referencia para muchos artistas que quieran salir adelante y aún no han podido motivarlos a que lo hagan, que el único obstáculo es la mente. Así que domínenla y atraigan lo mejor siempre. Vale, mi hermano. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Les mando un saludo a todos y gracias a todos. De amor, amor en ruinas. Yo hoy olvidé que nuestro amor fue real. La labia de tu corazón que tú y yo sentimos. Hoy por fin esta historia terminó. ¡Gracias!